El escritor Frank Cazorla nos relata la historia de un pequeño regalo que cambiará las vidas de una pareja para siempre. Un precioso reloj que hará que Mary y Andrés se aventuren a viajar a Almería para intentar resolver un misterio que lleva oculto años y años. Un reloj, un misterio, una aventura que les llevará a viajar en el tiempo para descubrir la verdad que esconde aquel bello reloj. ¡Gracias!